Muchas bendiciones amigas, amigos el día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horocopo acuario del 17 al 23 de abril Amor solteros interactivo Bajo la influencia sol trino saturno Expresados por los cielos y certificados por una de estas tres cartas que ven en pantalla Serán los cielos los que se expresarán para usted Y usted deberá escoger una de esas tres cartas La primera la verde, la segunda la del medio, la tercera la más rojita La más rojita la tercera Cualquiera de esas tres usted podrá escoger Pero mientras usted lo piensa Acuario y me dice mira Enrique es esta Yo quiero decirle Para todos los signos del 17 al 23 de abril solteros Hay tres aspectos astrológicos que quiero compartir con ustedes El primero Mercurio en Tauro Así como aquellos solteros Que asisten a una piscina un fin de semana En una mansión de un amigo Y repentinamente al observarse a los ojos Sienten un brillo de gran magnitud Así ustedes como pareja al observarse Sentirán una atracción impactante Mercurio en casa cuatro Así como aquella dama que se despoja de su vestidura Para entregarse a aquel que le promete todo Así tú como mujer Encontrarás un hombre que se inclinará frente a ti Para ofrecerte rosas y amor eterno Mercurio conjunción urano Así como aquellos que se abrazan Para sentir el brillo de luz de ambos Así ustedes con rosas blancas en las manos Podrán abrazarse Para sentir todo el brillo de sus mentes en el amor Lo cual les permitirá planificar la unión en pareja que anhelan Excelente, ¿verdad? Ahora bien, amigas, amigos Ya usted debe estar preparado Amigo, amiga, acuario Para decirme ¿Cuál de esas tres cartas va a escoger? ¿Cuál de esas tres es su opción? Esa es la vida, amigo Escoger La capacidad para escoger Para decidir Y esa capacidad la tiene usted el día de hoy Los cielos se la otorgan Si es la primera opción Es la verdecita Es la carta de la comunión Si es esta la que usted ha escogido Así como aquellos que comparten en torno a una fogata Y él como hombre En medio de las personas Decide acercarse a esa dama Que representa ternura para él Así tú como hombre Podrás llevarle un presente a esa dama Que consideres de gran relevancia para ti Recuerda que cada día Podrá ser especial para ti Sobre todo Si con tus manos Alzas a los cielos a esa dama Que representa para ti todo Ella sabrá Agradecerte eternamente Toda la fortaleza que compartes con ella El presente Lo ves En el medio De ellos dos Ok Ahora bien Si su opción fue la segunda opción La del medio Es nada más y nada menos Que el nueve de oro Imagínese usted Nueve de oro Los cielos se expresan con respeto Si usted Así como aquel hombre Que recibe picadas constantes de piraña Y simplemente mientras se las quita de encima Comienza a crecer Así tú como hombre Podrás observar Que producto del buen discernimiento Comenzarás a crecer en tu vida Sobre todo en el ámbito financiero De tal forma que lo que representaba problemas antes Ya no lo será Así que simplemente tendrás la capacidad Para desplazarte y conseguir Todo aquello que tanto anhelas Ok Todo aquello Todo aquello Que tanto anhelas Recuerda Que tu corazón brillará como estrella Brillo de estrella Te lo trae el nueve de oro Y conseguir todo aquello Que tanto anhelas Solo certifica también con respeto Evidentemente el nueve de oro Y sin palabra El nueve de oro Lo dice por su propia palabra Ahora si su opción fue la tercera La más rojita Es el rey de oro La opción que usted escogió Y los cielos le certifican a usted Lo siguiente Se lo expresan con respeto Y la carta del rey de oro Se lo certifica Gráfica y de forma escrita Así como aquel hombre Que en su cuarto Va acumulando joyas y diamantes En una ruma inmensa Así tú como hombre Producto de la experiencia en la vida Tendrás la capacidad Para realizar buenos negocios Inclusive trascender las fronteras Por lo cual observarás Como el amor llegará a tu vida Y florecerá Como flores blancas En medio de tu jardín Recuerda Que como hombre Sentirás una gran fortaleza personal Que podrás expresarle a tu dama En forma de seguridad personal Seguridad personal ¿Por qué? Porque como ves en pantalla El rey de oro Viene sentado en un trono ¿Qué te parece? Bellísimo ¿Verdad? Bien bonito El horóscopo de hoy Mira Me gustaría saber Amiga, amigo Si para usted Lo expresado por la comunión El nueve de oro Oh Mi amigo El rey de oro Ha representado para usted Un momento de certeza Para su vida En torno al horóscopo Acuario 17 al 23 de abril Amor soltero Con la influencia Sol trino Saturno Si ha representado Certeza para su vida Hágamelo saber En la caja de comentarios Del video Para juntos Cada día Poder seguir construyendo Vínculos de certidumbre Recuerden Este es El horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos